En una contienda que ha sido esperada durante muchos meses en este año, Teofimo López y George Camboso Jr. se verán las caras finalmente en el Madison Square Garden de Las Vegas en la primera contienda de Teofimo como campeón unificado del peso ligero. El Ferusius australiano llega como retador con un récord de 19-0. En su última contienda derrotó a Lichel Viem 2020 desde el Wembley Arena y en su actitud y declaraciones previas ha mostrado sus ganas de destronar a Teofimo. Él no quiere esto tanto como yo lo quiero, dijo Cambosos tomando los cinturones. Veamos qué hace después de la primera ronda cuando yo todavía esté ahí peleando, agregó. Ha sido un camino muy largo, me siento inquebrantable ahora mismo, estamos listos para la guerra. Por su parte el campeón López llega a validar su condición luego de haberle quitado el reinado a Basil Lomachenko el año anterior desde the bubble. No te respeto, vete a la mierda, te voy a joder, esto es el Madison Square Garden, esta es mi casa, haré un espectáculo para todos, precisó López. A su vez en días anteriores sus padres se cruzaron en un gimnasio, intercambiaron unas cuantas palabras entre gritos y casi adelantan la pelea. Gracias por ver este video y suscríbete en nuestro canal Boxeo de Colombia. Nos vemos en la próxima.